oa es un grupo femenino surcoreano formado por nv entertainment está compuesto por cinco miembros nana un jeon sora lucy y men seo el grupo debutó el 13 de mayo del 2020 regresa nuevamente con su primer mini álbum titulado joy con la canción principal danger el álbum contiene las siguientes canciones el fondo de la portada me recuerda a los fondos predeterminados que tienen los teléfonos como samsung y lo único que hicieron fue agregar letra y ya hubiera preferido que salieran las miembros siento que deberían esforzarse un poco más ya que es su primer mini álbum sus anteriores portadas fueron mucho mejores la primera canción danger habla sobre cómo ellas están enamorando el miedo que sienten las chicas hacia enamorarse la melodía del coro se me hace muy pegadiza siempre sus canciones principales tienen un toque en el coro que me atrapa todas sus piezas principales hasta ahora para mí llenan mis expectativas también hay una parte de donde cantan en español sólo dicen 123 en la parte del coro me gustan mucho sus vestuarios tipo de colegio la integrante que más canto fue nana y la que menos fue lucy otra canción igual que fue lanzada hace unos meses es catch the stars la primera vez que escuché la canción me gustó pero no lo suficiente para hablar de ella pero ahora que volví a escuchar la canción me gustó el instrumental siento que lo crearon con la intención que sonará muy emotivo y siento que se logró me gusta el vídeo lo siento como con una naturalidad como si fuera cualquier día de la escuela las chicas como siempre demostraron que tienen mucho talento nuevamente la integrante que más niñas tuvo fue nana y la que menos fue lucy son un grupo muy bueno las sigo desde su era de debut y en cada combate que sacan nunca me han decepcionado espero que sigan así y sigan adelante halsi lanza una nueva canción titulada so good y a continuación hablaremos de ella la portada para nada la entendí creo que es un poco rara y siento que arruina un poco el concepto de la canción la portada me recuerda más a un álbum de algún soundtrack de alguna película el texto está escrito en francés y dice donde quiera que se mire está bien la canción la logré interpretar de una forma en que ya no ha podido superar a una persona que realmente ama en varias partes de la letra realmente creo que abrió completamente su corazón en algunas partes habla sobre cómo ella cree que trata a la otra persona de lo que yo hubiera querido que pasara refiriéndose a la parte donde dice y esperaba que le dijeras que todo había terminado dando a entender que le hubiera gustado que la otra persona diera fin al amarillo con la otra persona aún piensa que esta persona podría tener con ella algo sin embargo sabe que está mal pero lo quiere tener a su lado es sólo mi interpretación la canción de halsi me gustó bastante realmente no soy muy fan de ella pero realmente con esta canción me gustó mucho y el mini álbum de jugar realmente es muy bueno lo recomiendo espero que les guste las recomendaciones que hice y muchas gracias por ver el vídeo ah